Yo soy la voz inconfundible Flaco, flaco, header tremendo Dedique mi canción Te vas y te llevas una parte de mi La soledad me abraza Te llevas contigo mi felicidad, baby Dime que le digo al corazón Fue muy extraño tu comportamiento Unas veces decías que sí Después que no resignarme Creo que es la solución Debo retirarme Porque soy yo el que está sufriendo Hoy me dices que me quieres Pero mañana te noto rara Mami, tu amor es inestable Como el dólar que sube y que baja Hoy me dices que me quieres Pero mañana te noto rara Mami, tu amor es inestable Como el dólar que sube y que baja Bampi, pulsar, Camilo, Santander Los dedos del serete Los dedos del serete El iguano, el biciperio Y Justin, el compósito Sin resignarme Creo que es la solución Debo retirarme Porque soy yo el que está sufriendo Hoy me dices que me quieres Hoy me dices que me quieres Pero mañana te noto rara Mami, tu amor es inestable Como el dólar que sube y que baja Hoy me dices que me quieres Pero mañana te noto rara Pero mañana te noto rara Mami, tu amor es inestable Como el dólar que sube y que baja Tony G y el Carranza DJ Cristian Y Alvarito Canoles El Pollito Anima Pantera Yo no soy perfecto Ni vivo para hacerlo Ok El cielo es el límite Papi, no te equivoqué ¿Quién te entiende? La verdad yo no sé qué pretendes Hoy me quieres Si otro unido es la hora Eres inestable Subi y bajas Como lo hace el dólar ¿Quién te entiende? La verdad yo no sé qué pretendes Hoy me quieres Si otro unido es la hora Eres inestable Subi y bajas Como lo hace el dólar ¿Quién te entiende? La verdad yo no sé qué pretendes Hoy me quieres Si otro unido es la hora Eres inestable Subi y bajas Como lo hace el dólar Hoy me dices que me quieres Pero mañana te noto rara Mami, tu amor es inestable Como el dólar que sube y que baja Salome y Alfredito te produce ¿Quién te entiende? La verdad yo no sé qué pretendes Hoy me quieres Si otro unido es la hora Eres inestable Subi y bajas Como lo hace el dólar ¿Quién te entiende? La verdad yo no sé qué pretendes Hoy me quieres Si otro unido es la hora Eres inestable Subi y bajas Como lo hace el dólar Subi y bajas Subi y bajas Y